El mundo es una ciudad de la ciudad de la ciudad de México. Estaba entre Ciudad del Este y San Bras. La otra que diría San Bras sería Badruero y San Bras. Badruero aquí es la ciudad. Hay que ganar Ciudad del Este de Acuara Ficó como Ciudad del Este. Tomara que nos troquemos y nos vamos a hablar todo. Todo el paseo que es Ciudad del Este lo coge no, ¿eh? Cada departamento de Paraguay tiene un catedral que siempre explica en la capital del departamento. Aquí en nuestra catedral metropolitana San Bras sería nuestra catedral padruero aquí de la ciudad. Nuestra catedral fue inspirada en la Arca de Noé totalmente construida de pedra de forma semillante de una barca. El Catedral de Argentina The Catedral de Buenos Aires El Catedral de México que se encuentran en esta ciudad de México. Espíritas en la ciudad de México El Catedral de México ¡Suscríbete!